Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Piosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Siete de la mañana con un minuto, con dos minutos ya, diecisiete grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Comenzamos Informe 24, una producción de EstaciónPacífico.com, para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes, comenzamos una nueva semana, lunes veintiuno de diciembre de este complejo dos mil veinte, y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense, a través de, como ya les decía, del 98.9. También a quienes nos sintonizan en MAC 105.3, en Tecomán y alrededores, y obviamente le damos la bienvenida. Saludamos también a la gente que comienza a incorporarse en la transmisión que hacemos vía Facebook, en la cuenta, en esta red social de EstaciónPacífico, facebook.com, diagonal, es pacífico todos los días, entre semana, por ahí, comenzamos también a transmitir este noticiario. Quiero comenzar agradeciéndole su compañía, con ella nos están, de manera implícita, reiterando su preferencia, su confianza en nuestro trabajo periodístico, y buscaremos el día de hoy, como intentamos hacer siempre, en este programa, y en todo lo que periodísticamente hacemos, intentaremos corresponderles con mucha información útil para todos ustedes, generada esta a través de un trabajo periodístico, profesional, serio, riguroso, como el que ustedes merecen, no merecen menos, y bueno, ¿de qué temas vamos a platicar en las próximas dos horas que hay en el menú del programa de hoy? Vamos a platicar, y tenemos de alguna manera algo que no sé si para todos representará una primicia, porque ha habido ciertos rumores al respecto, ciertos rumores al respecto, y les vamos a contar que el día de hoy, les podemos confirmar que el día de hoy, Morena anunciará a quién será su candidata a la gubernatura del Estado, fueron convocadas las aspirantes inscritas en este proceso interno a la Ciudad de México, por la Comisión Nacional de Elecciones de este partido, y el día de hoy, entendemos, entendemos alrededor del mediodía, se conocerá quién encabezará esta candidatura de Morena, que será, bueno, aliado también de Nueva Alianza, que irán en candidatura común, y esto será, pues ya, de dominio público, será una definición que se anuncie el día de hoy, por el dirigente nacional de este partido, el también colimense Mario Delgado Carrillo. Les vamos a contar también de las complicaciones y las soluciones que se han dado para poder hacer el cierre financiero en la administración estatal, todo lo relacionado con el pago de aguinaldo a los trabajadores, lo que anunció el cierre de la semana, y lo que se ha ido dando a lo largo del fin de semana en la administración estatal, con la burocracia, con los pensionados, etcétera. Vamos a presentar, como todos los días, la actualización de la pandemia de COVID en el ámbito local y en el ámbito nacional. Los nuevos casos, 32 nuevos casos, 32 nuevos casos registrados en el ámbito local, y bueno, también los miles de casos presentados en el ámbito nacional. Les vamos a detallar de cuántos estamos hablando y un poco cómo se ve la gráfica, cómo se ve la fotografía de lo que está sucediendo con esta ya añeja pandemia. Tenemos prácticamente más de nueve meses en ello, nueve meses en esta pandemia, y parece que las cosas pues no pintan del todo bien, y hay una gran preocupación por lo que suceda con las fechas navideñas y todo el deseo de reunirse, de trasladarse, de interactuar con motivos de estas fechas entre las familias colimenses y mexicanas en general. Colima ha regresado a color naranja en el semáforo epidemiológico, que, bueno, representa un mayor riesgo en términos epidemiológicos. Hay algunas entidades, como es la Ciudad de México, que han regresado a rojo. Es lo mismo que sucede con Baja California, que tiene mucha interacción con Colima, por los paisanos que viven en California, algunos de ellos que viajan desde Baja California a Colima, donde hay vuelo directo. Bueno, les vamos a contar un poquito todo lo relacionado con la pandemia. Siguiendo con las cuestiones del ámbito político, la regidora del Ayuntamiento de Manzanillo, exalcaldesa de Manzanillo, excandidata a la gubernatura del Partido de Acción Nacional, Marta Sosa, se registró como precandidata del Partido de Acción Nacional a la gubernatura del Estado. Recordemos que están en alianza con el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, y que cada uno de estos institutos políticos presentará a una aspirante, que van a medir y van a definir quién es la candidata. Pues Marta Sosa es la carta panista para esta encuesta que definirá a la candidata de la alianza denominada CIPOR-Colima, esta alianza que busca hacer oposición a Morena principalmente. El gobernador del Estado dio a conocer un nuevo vuelo entre Manzanillo, el puerto de Manzanillo, y la ciudad de Dallas, en Texas, los días miércoles y sábado, a partir de enero próximo, lo cual dijo el propio mandatario estatal, pues será en beneficio del sector turístico del Estado. Ya veremos cuánto dura esta nueva ruta aérea, y les tendremos los detalles sobre lo que se ha anunciado al respecto. Por ahí de las 7.45 de la mañana vamos a conversar con Alfredo Chávez, titular del Secretaría Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE, que aquí les hemos platicado sus resultados, y que estaremos analizándolos con una de las personas pues encargadas de la seguridad pública en el Estado de Colima, como es el titular, el Secretario Ejecutivo de este Sistema Estatal de Seguridad Pública. Después de las 8 de la mañana, vía telefónica, conversaremos con Marta Sosa, quien aspira a la candidatura del PAN y sus aliados a la gubernatura del Estado, 11 años después de la primera vez que la buscó, que fue una férrea opositora del partido que ahora es su aliado, el revolucionario institucional que se dijo perseguida del partido que ahora es su aliado, la explicación de cómo entiende que la ruta ahora es una alianza con el PRI, pues de eso estaremos conversando con Marta Sosa después de las 8 de la mañana y después de las 8.30, 8.35, entraremos en comunicación telefónica con el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Estamos hablando de Oscar Omar Espinosa, con quien nos va a platicar de las alianzas avaladas por el Instituto Electoral. Se avalaron todas las coaliciones, los distintos modelos que se presentaron a la gubernatura del Estado, la candidatura común entre Morena y Nueva Alianza y también los convenios de coalición entre PAN, PRI, PRD y el del PT y Partido Verde. Sobre todo, en el primero de los casos, el de PAN, PRI, PRD, pues será interesante conocer cuál fue la revisión que hicieron del respaldo del Instituto Político, de los órganos de decisión del PRD para avalar esta alianza porque hay algunos simpatizantes y militantes del Partido de la Revolución Democrática que aseguran que en su Consejo Político Estatal no avalaron esta alianza y bueno, cuál fue la revisión que hizo la autoridad, de eso estaremos platicando. Y por otro lado, el día de ayer, 20 de diciembre, vencí el plazo para el registro de coaliciones para el resto de los puestos que no son la titularidad del Ejecutivo Estatal, es decir, las diputaciones locales y las alcaldías, las planillas para las presidencias municipales, se presentaron también los convenios de estas alianzas y tendremos algunos detalles al respecto, la repartición partidista que se da en la alianza PAN-PRI, porque eso nos permite entender a quiénes, al menos, no vamos a saber quiénes van a ser los candidatos, pero sí podemos saber pues ya algunas de las personas que quedan descartadas como candidatos, porque por ejemplo, en esta alianza PAN-PRI-PRD, resulta que de los municipios importantes, Manzanillo será candidato o candidata PRI-sta, Colima será candidato o candidata PAN-ista, y esto pues lleva a que saquemos algunas conclusiones de a quiénes se ha descartado, por ejemplo, en el PRI de la capital pues no, no habrá candidato o candidata PRI-sta, y con eso algunas personas que evidentemente estaban trabajando en proyectos para llegar a esa candidatura, proyectos políticos para llegar a esa candidatura, pues han quedado fuera, entendemos eso, pienso así, en primera instancia pienso en Walter Oldenburg, pienso en Margarita Moreno, para la capital colimense, y otras de las cosas que sonaban para el puerto de Manzanillo de Azul, pues el propio Jorge Luis Preciado, y pues no va a ser eso, entonces hay que, ya iremos entendiendo pues este convenio de coalición y tratando de ponerle nombres y apellidos a pues esta repartición de candidaturas, que apenas son candidaturas, pues obviamente no es una repartición de posiciones en un gobierno, porque falta pues el tránsito, el paso por la aduana de las de las urnas, así es que les platicaremos de estos convenios de coalición, los ya avalados y los apenas presentados ante la autoridad electoral, son los temas que tenemos el día de hoy, pandemia, aguinaldos, alianzas, candidaturas, es de lo que vamos a platicar en este arranque de semana, una semana que para este espacio informativo será corta, le pondremos una pausa de unos días a la mitad de esta semana, pero bueno, ya les estaremos platicando todo eso, todos esos anuncios parroquiales para regresar comenzando el 2021 recargados de pilas en un semestre que será muy intenso en lo informativo, que tendremos que tomar como sociedad colimense pues una decisión muy importante que es quien va a encabezar el gobierno estatal por los próximos seis años y la renovación del resto de los puestos públicos, obviamente eso vuelve pues más intenso lo informativo, es de alguna manera nuestra área de especialización en este espacio informativo el periodismo político y obviamente pues estaremos listos para este representar la mejor cobertura para ustedes en este proceso electoral. Habiendo dicho lo dicho y anunciado lo anunciado después de una pausa que será muy breve comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina acude a tu sucursal y te decimos cómo consulta condiciones en tienda La Marina va con tu estilo Informe veinticuatro con Miguel Ángel Vargas Pues se han conocido ya quienes van a encabezar las candidaturas de Morena algunas de las gubernaturas de las quince gubernaturas que se van a renovar se han dado a conocer pues quien resultó ganador del proceso interno mediante una encuesta en diversas entidades hemos platicado aquí de algunas de Campeche de Tlaxcala de Chihuahua que se dio el fin de semana no habíamos platicado pero también se dio se dio el fin de el fin de semana se dio la de la de Querétaro y así se han ido sumando algunas de las definiciones en este partido que es gobierno en lo federal y que en muchas de esas entidades es oposición que busca llegar al poder en el ámbito estatal ha habido también algunas que han tenido complicaciones obviamente ha habido buenos y malos perdedores y perdedoras gente que queda pues lastimada por no quedar o que se siente lastimada por no haber resultado pues la persona elegida en este en estos procesos internos ha habido algunos que han que tienen de arranque pues de inicio situaciones mucho más complejas como es el caso de Guerrero una candidatura que representa casi casi pues la las llaves de la gubernatura por lo que marcan las encuestas allá en el estado de Guerrero y que el ex delegado pues quiere la candidatura también el legislador federal Félix Salgado Macedonio quien fuera también dirigente nacional del PRD y que ya está en Morena Beatriz Mojica Morga pero resulta que se inscribieron tantas personas que tuvieron que ponerle un paso previo como en la renovación de la dirigencia nacional pues ponerle un paso previo que era una encuesta de reconocimiento de los personajes y luego ya tres hombres y tres mujeres finalistas estarán en la segunda y etapa definitiva de este proceso interno hay la normalidad democrática con buenos y malos perdedores con gente que acepta las reglas y gente que primero las acepta y luego ya que no resultan vencedores pues no no las aceptan está también el asunto de la paridad de género donde independientemente de cuál sea el alcance de la sentencia de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación Morena ha dicho respetará la paridad de género y postulará a siete mujeres y bueno ya está por completar esa esa cifra y faltan algunas definiciones entre ellas la de la la de la candidatura por la gubernatura de el estado de Colima un estado que representa un interés en términos personales para el propio dirigente nacional que es de origen colimense que incluso en algún momento se barajó la posibilidad de que él mismo Mario Delgado pudiera buscar esa candidatura aquí siempre dijimos si acaso es su opción de o e no antes la primera era obviamente buscar la dirigencia nacional y siempre pues ha buscado desenvolverse su carrera política la ha hecho en el ámbito capitalino y en el ámbito federal así es que se antojaba muy difícil que Mario Delgado que está digamos en las grandes ligas de la política nacional decidiera seguir no que represente una cosa menor pero bueno su trayectoria iba más por el ámbito nacional o capitalino que por el ámbito local entonces este proceso en su estado natal pues representa un interés especial particular para el dirigente nacional de Morena y bueno que sabemos en qué parte va este proceso a finales de noviembre fueron invitadas algunas personas a inscribirse para participar en el proceso interno a aceptar ser medidas en la encuesta con la que tomarían la determinación esto sucedió a finales de noviembre 23 o 26 de noviembre no recuerdo la fecha exacta una semana después se abrió la convocatoria oficial del partido para el proceso interno donde marcaba pues cierto horario en el que tenían que ir a inscribirse ante las autoridades electorales de este partido y en esa inscripción pues a ese llamado acudieron cinco personas la diputada federal Claudia Yañez la senadora de la república Griselda Valencia de la mora la diputada federal con licencia Indira Vizcaíno la diputada local Blanca Libier Rodríguez y la presidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez Martínez como algunas de estas personas no habían sido consideradas en la invitación para aceptar que se les midiera en la encuesta es el caso de Griselda Martínez y el caso de Libier Rodríguez pues entendemos que la encuesta se tuvo que volver a levantar y eso retrasó un poquito la definición en el estado de Colima porque también por lo que percibimos del resto de los estados entendemos que había una intención de la dirigencia nacional de Morena que preside Mario Delgado cuya secretaria es Citlaly Hernández la senadora con licencia y que buscaban que pronto quedara claro que el tema de género lo iban a cumplir porque es una de las apuestas o de las cosas en las que cree Morena y que ha buscado impulsar y que quería dejar claro que van con al menos siete mujeres de las quince candidaturas a la gubernatura entonces se retrasó un poquito la definición del estado de Colima pero lo que sabemos es que el día de hoy se va a dar a conocer esa definición el día de hoy fueron convocadas estas cinco personas con la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y entendemos que ahí ante ellas las participantes en este proceso interno se dará a conocer el resultado de la encuesta que en la dirigencia nacional de Morena pueden conocer ya el resultado de la encuesta supongo que evidentemente si lo presentarán hoy es que es un resultado que ya tienen y bueno ese es un resultado que nosotros no tenemos obviamente nosotros no lo tenemos sino ya se los daríamos a conocer lo que nos puede decir la lógica política pues es que quien aparece mejor posicionado en todos los sondeos que han sido publicados que es la ex delegada del gobierno de México en la entidad y diputada federal con licencia Indira Vizcaíno pues entenderíamos que sería muy raro que alguien le ganara la encuesta simplemente por conocimiento del personaje más allá de los positivos y los negativos por conocimiento del personaje pues es anticipable es anticipable que sea ella quien se lleve esta encuesta también porque hay que decirlo el nivel de conocimiento de el resto de las contendientes es muy bajo su historia política su trayectoria política en términos de años en la opinión pública de años en el servicio público el resto de los personajes es muy bajo siendo Indira Vizcaíno la aspirante más joven de las cinco siendo la más joven de las cinco es la que tiene mayor trayectoria política en términos de años sin hacer ninguna valoración ni positiva ni negativa de la misma entonces si nada raro sucede uno podría entender que el día de hoy Indira Vizcaíno será anunciada como la candidata de Morena a la gubernatura del estado de Colima y si le ponemos un toque un elemento adicional al mismo análisis podremos concluir lo mismo en el último par de semanas el resto de las aspirantes principalmente la diputada federal con licencia Claudia Yáñez que hemos insistido la hemos invitado infinidad de ocasiones este espacio ha rechazado o ni siquiera ha rechazado porque por ejemplo alguna vez el del equipo del senador Joel Padilla nos dijeron sí pero que platiquen primero ah pues yo platico con él cuando quiera donde quiera y me dijeron con claridad pues que por alguna razón no quería venir pero contestaron contestaron en el caso de la diputada federal Claudia Yáñez la hemos invitado y pues dicen que sí pero no dicen cuándo y nunca confirman y pues bueno los micrófonos aquí siguen abiertos pero bueno después de ese paréntesis con mi queja personalísima continúo con mi análisis en el último par de semanas sobre todo de parte del entorno de la diputada federal Claudia Yáñez ha habido una serie de quejas sobre el proceso interno se han manifestado en contra que la encuesta es patito que este que cómo van a a este a nombrar candidata a una persona que tiene denuncias no no dicen si han participado en en ese en la en la presentación de esas denuncias ellos mismos ¿verdad? este pero bueno se han manifestado en contra del proceso algunas de las adversarias o de las participantes en el mismo lo que a uno en simple lógica le llegaría a pensar pues que ellas también saben que quien ganará la encuesta o quien ganó la encuesta quizás tienen algo de información ya de los resultados es Indira Vizcaíno entonces todos estos elementos nos hacen suponer que el día de hoy será nombrada candidata a la gubernatura del estado Indira Vizcaíno aquí obviamente hacemos noticias no hacemos pronósticos ¿no? entonces simplemente en este momento les compartimos los elementos que tenemos para decir pues esto va a suceder creemos que esto va a suceder el día de hoy un elemento adicional es una convocatoria una rueda de prensa de esta asociación que me parece muy muy interesante que ahora haya una asociación de los fundadores de Morena este en donde pues presentan una serie de quejas hacen alguna serie de denuncias sobre presuntas contrataciones en la propia delegación del gobierno de México cuando la encabezó Indira Vizcaíno y se quejan también del proceso interno salen a medios de comunicación domingo en la noche fecha rarísima para un horario rarísimo para una convocatoria a medios de comunicación y pues bueno atando cabos pues bueno un último esfuerzo para ver si tumban esto que parece ya encarrilado para una candidatura a la gubernatura del estado para Indira Vizcaíno entendemos que se confirmará por ahí de mediodía estaremos atentos a ello y el día de mañana lo estaremos platicando con ustedes en el partido que es gobierno en lo federal que es oposición en lo local y que aparece en primera posición en la mayoría de las encuestas que buscan bueno medir el sentir ciudadano en este proceso electoral que tendrá su punto clímax el primer domingo de junio de el próximo año estamos a seis seis mesesitos de ese momento y obviamente lo estaremos relatando a través de estos micrófonos permítanme hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros en informe 24 y tenemos más información la actualización de las cifras de la pandemia del COVID-19 tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local con mi compañera Celina Pinto ahora estamos teniendo algún problemita con los micros en este estamos tratando de a ver Celia adelante Celina en el ámbito nacional la Secretaría de Salud Federal no no pero bueno entonces el micrófono de paz por favor no yo 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 les platico de de las cifras de el COVID porque el otro micrófono no funcionó son las cosas que suceden cuando hacemos radio en vivo en el ámbito nacional la Secretaría de Salud Federal gracias Celina por tu disposición para contarnos de las cifras de de COVID lo bueno es que está aquí en el guión en el ámbito nacional la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que se han registrado seis mil ochocientos setenta nuevos casos y trescientas veintiséis defunciones en las últimas veinticuatro horas con esto hemos llegado a un millón trescientos veinte mil quinientos cuarenta y cinco casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia de los cuales más de ochenta y nueve mil se encuentran activos y ciento dieciocho mil doscientos dos han derivado en defunciones en el ámbito local se registraron en las últimas veinticuatro horas treinta y dos nuevos casos positivos no se registró ninguna defunción en el estado con lo que el acumulado a lo largo de la pandemia es de siete mil trescientos seis casos confirmados y ochocientos cuarenta y cinco decesos de los nuevos casos reportados de estos treinta y dos nuevos casos trece fueron de mujeres de edades que van de los veinte años a los cincuenta y cinco años de edad todas estas mujeres trece reciben tratamiento ambulatorio es decir ninguna está grave y todas están en sus hogares no están hospitalizadas de igual manera diecinueve hombres fueron reportados con dieron positivo a covid estos hombres van de los veinte años de edad a más de sesenta y cinco años dieciocho de los diecinueve reciben atención ambulatoria y solamente uno fue hospitalizado y es considerado un paciente grave por lugar de residencia nueve de estos treinta y dos casos son de manzanillo estamos hablando de tres mujeres y seis hombres ocho de estos treinta y dos casos son de tecomán cuatro mujeres y cuatro hombres siete estos casos son de villa de álvarez dos mujeres y cinco hombres seis de estos treinta y dos casos son de colima capital tres mujeres y tres hombres y dos más son del municipio de cuauhtémoc una mujer y un hombre adicionalmente hay ciento ochenta y ocho casos sospechosos en el estado de los cuales la gran mayoría ciento setenta y uno reciben tratamiento ambulatorio están en aislamiento preventivo en sus hogares quince de estos ciento ochenta y ocho casos sospechosos están hospitalizados y hay dos personas que perdieron la vida y que todavía no se confirma si tenían covid o se descarta esa enfermedad se han descartado a lo largo de la pandemia en el estado de colima casi siete mil pruebas seis mil ochocientos ocho pruebas han resultado negativas a SARS-CoV-2 Manzanillo se mantiene como el municipio con más contagios suma dos mil cuarenta y tres casos acumulados a lo largo de la pandemia le sigue colima con mil novecientos doce villadealvares mil quinientos setenta y ocho tecomán mil noventa y nueve el municipio que menos tiene es Minatitlán suma apenas cuarenta y cuatro casos a lo largo de la pandemia Manzanillo también es el municipio con la mayor cantidad de fallecimientos en el estado registra doscientos noventa y uno se está acercando pues ya a las tres centenas de fallecimientos colima a las dos centenas de fallecimientos tiene ciento ochenta y nueve tecomán ciento veintisiete villadealvares ciento treinta y cinco el municipio que menos fallecimientos por covid tiene es el municipio de Minatitlán con solamente seis fallecimientos de los siete mil trescientos seis casos acumulados a lo largo de la pandemia en nuestro estado solamente hay ciento ochenta y seis activos dos punto cinco por ciento pues está la mitad de viva la pandemia en el estado de Colima de lo que está en el ámbito nacional donde más del cinco por ciento de los casos están activos Manzanillo tiene cincuenta y cinco casos activos Colima cuarenta y nueve Villadealvares cuarenta y uno Tecomán veintiuno y bueno los otros municipios una baja cantidad de casos activos eso es lo que indica la información de la pandemia les vamos a también a dar a conocer un poquito más adelante todo el detalle sobre lo anunciado respecto al nivel de riesgo en el semáforo epidemiológico nacional que tiene obviamente una aplicación local un color del semáforo para cada entidad en el cual después de un mes en amarillo regresamos a a naranja hay entidades que han pasado de naranja a rojo es el caso de la Ciudad de México es el caso de Baja California pero ya tendremos los detalles un poquito más adelante permítanme hacer una pausa que será breve y de regreso comenzamos con una de nuestras entrevistas continuar con nosotros el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que bueno designó como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública a Delfina Gómez Álvarez quien fuera presidenta municipal de Texcoco diputada federal candidata a gobernadora del Estado de México bueno senadora de la República con licencia y que se desempeñaba como superdelegada allá en el Estado de México será la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán quien bueno buscará ser ratificado por el Senado de la República como embajador de México en Estados Unidos te subo los audífonos y me acompaña aquí en cabina y con gusto saludo al titular del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Alfredo Chávez Alfredo bienvenido ¿Cómo estás? Muy buenos días Miguel agradecerte infinitamente la posibilidad que nos das de estar aquí y de poder saludar a tu auditorio muchas gracias Alfredo pues en días recientes se presentó la actualización de la de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública la envipe que de alguna manera nos permite ver no los datos reales de incidencia delictiva pero sí cómo lo está viviendo y cómo lo está sintiendo la población entiendo que es algo que revisan regularmente ustedes que qué qué datos se te llaman la atención y cuáles son las conclusiones que de aquí sacan Bueno yo creo que es importante Miguel el poder generar un análisis multifuentes en el tema de seguridad pública creo que lo que conocemos lo que cada mes se publica y que tiene que ver con con lo que publica el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene que ver con números con tasas de acuerdo a lo que llega a fiscalía de lo que la población se decide denunciar o lo que las autoridades inician por oficio de acuerdo a los delitos que ocurren en en cada en cada entidad y particularmente quien el estado esa es como la información básica la que para los estadísticos para la gente la gente que le gusta de ver la óptica o la perspectiva desde los números o los porcentajes me parece que que eso es lo que ha prevalecido sin embargo tenemos la instrucción del gobernador del estado de poder analizar desde todas las ópticas posibles el tema de seguridad y poder ofrecer esta información a la población me parece que lo que viene realizando el Inegi con el paso de los años es es un trabajo muy eficiente en todos los ámbitos de de del análisis de la tarea pública me parece que que ahí es importante referir lo que tú ya señalas el tema del envipe que que año con año viene arrojando información muy muy interesante aquí es importante ver desde la óptica del ciudadano cómo está percibiendo la materia de seguridad cómo está percibiendo el trabajo que realizan las instituciones cómo ahí se refleja pues una realidad de lo que no aparece en en fiscalía de lo que la población no va y presenta denuncias como el tema del total de delitos que ocurren más allá de si se denuncian o no y y creo que esta óptica es es muy interesante y ahí es de donde nace la idea de utilizar más fuentes además de la que publica el secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública y e ir a otro tipo de información como lo es la la envipe aquí yo rescataría dos elementos que son muy muy importantes el tema de la percepción de seguridad o percepción de inseguridad como lo quisiéramos este referir tenemos ahí un un porcentaje que el que aparece que se publica de acuerdo a esas encuestas que realiza el INEGI en el tema de 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 percepción de de inseguridad que es de un 73.3 por ciento esto en relación a lo que la gente opina de cómo se siente respecto a a esta percepción de de inseguridad en el entorno en el que vive hacemos una comparativa con lo que nos refleja esta misma encuesta a nivel a nivel nacional y el estado de colima tiene un 5.3 por ciento menos de percepción de inseguridad de lo que aparece en el contexto nacional y creo que esto es un elemento rescatable algo importante que debemos de referir quisiéramos que la percepción de inseguridad fuera mínima sobre todo si pensamos en las cifras reales comparativas entre entidades en cuanto a tasas por ejemplo de violencia homicida no totalmente totalmente y ahí es donde quiero enfocar esta esta reflexión a nivel nacional tenemos un cinco punto tres por ciento de de menor incidencia de menor percepción de inseguridad respecto al promedio nacional hay estados que que andan arriba del 90 por ciento de percepción de inseguridad no obstante que sus números en materia de seguridad lo que refleja fiscalía de esos estados es una una menor cantidad de de incidencia delictiva y una tasa muy baja y esto es lo que nos lleva a hacer las las reflexiones y que también rescato otro tema en el en el tema de cifra negra de 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 lo que viene a ser la cantidad de delitos que no se reportan o más bien o que es o que sí se reportan ante ante fiscalía del estado el estado de colima aparece como el número uno respecto a al porcentaje de personas que sí deciden ir a presentar su denuncia y esto es con menor cifra negra menor cifra negra cómo se mide esto que se compara con que estos dos datos que nos estás diciendo incidencia reportada por fiscalías contra percepción o cómo miren eso exactamente a ver hacen una encuesta y y del total de delitos que la que las o que la población reporta que ha sufrido y entonces preguntan si fue a fiscalía presentar la denuncia entonces ahí la población en un en un dieciséis por ciento reporta haber ido a fiscalía esto es tenemos una cifra negra de un ochenta y cuatro por ciento a nivel estado la cifra negra a nivel nacional es de un noventa y dos por ciento en promedio esto es estamos ocho puntos abajo de la cifra negra promedio nacional esto quiere decir que la población mayoritariamente se decide a presentar esta denuncia que hay confianza en las instituciones que confían en los procedimientos que lleva a cabo fiscalía quisiéramos que fuera una cifra negra menor sin embargo bueno hay circunstancias que han orillado a la ciudadanía a no presentar estas denuncias y que este porcentaje nacional que es altísimo que es del noventa y dos por ciento pues el reflejo de lo que la de lo que la ciudadanía ve o siente en materia de de seguridad y aquí es donde yo concluyo esta reflexión de miguel de que tenemos una menor tasa de cifra negra a nivel este nacional pero tenemos un número muy alto somos de los primeros lugares en tasa en delitos reportados entonces la conclusión es de que en el estado de colima hemos hecho un esfuerzo porque la ciudadanía denuncia que se ha implementado programas para poder incrementar la cultura de la denuncia que la fiscalía está preparada que tiene en todos los municipios mesas incluso mesas especializadas para poder recibir denuncias que los municipios se han sumado a la tarea de incentivar el que si la ciudadanía ha ha recibido pues lamentablemente la agresión de la delincuencia si si alguna parte de la población ha sido objeto de delito pues que se presente la denuncia correspondiente no y esto nos lleva lamentablemente a que se refleje en la estadística numérica del número de denuncias presentadas de tasa de delitos cometidos en el estado una tasa muy alta pero una cifra negra más baja de alguna manera lo que nos estás diciendo es que en tu manera de ver las cosas en la cifra sobre percepción de inseguridad pues es más cercana a lo que en realidad está sucediendo con la con la problemática y que como no es tan alta pues nos hace nos hace ver que tal vez en otros estados pues los niveles de de inseguridad son más alto de lo que reportan sus cifras totalmente totalmente miguel me parece que lo que refleja en vipe desnuda de alguna manera lo que en algunos estados probablemente esté ocurriendo el hecho de no generar una política de de reporte correcto a las a la realidad que se está viviendo de no fomentar la cultura de la denuncia no obstante que está esté ocurriendo y esto desde el año dos mil dieciséis miguel ha sido una instrucción del gobernador nacho peralta es incentivar que la población que ha sufrido un delito presente la denuncia no obstante la factura o no obstante el costo que esto pueda tener en materia de de calificación ciudadana porque al final de cuentas lo que cada mes se publica y lo que genera pues mucha nota es lo que aparece en la estadística en numérica de carpetas de investigación aperturadas que reporta el sistema nacional pero te te pongo otros dos este hipótesis sobre sobre la mesa sobre el mismo fenómeno también podría suceder que ya nos acostumbramos a la violencia y que en términos y a la a los delitos y demás y que en términos de de percepción ya ya lo normalizamos y que por ende en las encuestas de percepción no lo reportamos eso es hipótesis número uno hipótesis número dos también me parece que pudiera haber problemas muy focalizados por ejemplo en violencia homicida parte de las argumentaciones que ha dado la autoridad y que no es muy políticamente correcto decirlo pero decir quienes están metidos en cierta en ciertas actividades criminales son quienes principalmente están siendo víctimas este de agresiones y de y de violencia homicida y eso pues no se traslada a una percepción generalizada de 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 inseguridad. El criterio que tenemos Miguel es de que las políticas que se han implementado en materia de seguridad pública han tenido resultados y lo vemos con el paso precisamente analizando la la propia estadística que publica el sistema nacional en el sentido de que el homicidio pues viene a la baja este año traemos una reducción importante y y así va a cerrar seguramente este ejercicio en el delito patrimonial traemos una baja consistente en la en la estadística respecto a los años dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil diecinueve cada año ha sido consistente la la reducción y esto tiene que ver con con todo el trabajo de proximidad que han realizado las policías con la implementación del sistema el nuevo sistema el nuevo modelo policial y de justicia cívica tiene que ver con la organización que que llevan a cabo las fuerzas de seguridad con el trabajo del grupo de coordinación me parece que que esto se ha visto reflejado precisamente en la en la calle la ciudadanía aprecia de manera importante el trabajo que vienen realizando las las corporaciones y esto me parece que tiene que ver con lo que la población ahí ahí expresa si te das cuenta y y me gustaría que que se hiciera un un análisis de estas de estas cifras yo lo voy a publicar en en mis redes sociales en las redes sociales oficiales hay una un comportamiento respecto a la percepción que viene gradualmente a la baja en los años dos mil dieciocho dos mil diecinueve y en la publicación de este año baja cinco puntos me parece que que esta percepción de inseguridad si es lo que las la población está está percibiendo sabemos que es un tema difícil miguel y mientras ocurra un delito la ciudadanía tiene todo el derecho de hacer los reclamos correspondientes a la a las instituciones sin embargo también hay una una calificación que en estas propias encuestas se realiza del trabajo que si se viene realizando y que ha generado resultados positivos alfredo permíteme hacer una pausa breve y te roba unos minutitos más volvemos después de esta breve pausa informe veinticuatro con miguel ángel vargas gracias por continuar con nosotros seguimos conversando con el titular del secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública aquí en colima alfredo chávez alfredo después de todo esto que nos relatabas que de tu manera de analizar estos fenómenos te preguntaría qué es más importante la percepción de inseguridad o de seguridad o la realidad de la incidencia delictiva tenemos que mejorar la realidad miguel es un hecho que no obstante las explicaciones que que demos el utilizar multifuentes para poder entender este fenómeno que está ocurriendo aquí en el estado y que no es privativo el estado es un problema nacional me parece que al poder mejorar la realidad que estamos viviendo estamos mandando un mensaje a la ciudadanía importante para poder mejorar la la percepción el también quizás el cómo nos acercamos a qué es la realidad es lo lo complejo no si las cifras sobre todo si nos dices que hay un 84 por ciento de cifra negra este las cifras de incidencia delictiva nos acercan más a la medición de la realidad de un fenómeno o la percepción no esa es la la discusión mira la realidad tiene que ver miguel no con empeñarnos a fuerzas en en poder reducir una tendencia estadística yo creo que tiene que ver más con la proximidad que tienes con el ciudadano hay mucho delito lamentablemente hay que decirlo así que está ocurriendo muchas conductas antisociales que tienen que ver con con diversos fenómenos sociales pero que están ocultos en 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 la no manifestación por parte de la ciudadanía en las colonias en los barrios cuando la ciudad cuando las corporaciones se acercan a la ciudadanía tienen información y tenemos la posibilidad de de fomentar o de incentivar el que haya denuncia para que pueda haber investigación te pongo el ejemplo claro del tema de de violencia familiar lamentablemente en el estado de colima somos el primer lugar en estadística en esta en esta materia y con el paso de los años se ha venido incrementando pero no no es que se haya incrementado la violencia parecer que es un tema que estuvo oculto que estuvo resguardado en el interior de los hogares lamentablemente y que con el trabajo de las instituciones que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer con con lograr el convencimiento para que tomen la decisión de presentar denuncias pues se ha ido incrementando con el paso de de los últimos años este año particularmente iniciamos un un modelo de respuesta estratégica para poder atender esta esta este fenómeno esta problemática social y lo que se ha reflejado es en que hemos tenido por la identificación de casos de nuevos casos y que se fomenta la presentación de la denuncia y que está reflejándose en la estadística la realidad que estamos viviendo esa realidad esa ese trabajo de cercanía con la ciudadanía ese trabajo de poder hacer que las instituciones lleguen a donde están los problemas y no provocar a que la gente vaya a las mesas del ministerio público eso parece que no estaba funcionando hay que ir y conocer las problemáticas poder atender poder ayudar a las víctimas en el lugar en donde están ocurriendo los hechos y y poder invitar o poder acompañar a que se presenten las denuncias correspondientes es lo que nos hace mejorar la realidad miguel y no necesariamente el el poder lograr que se va a lograr con el paso del tiempo la reducción y que se y que se genere esta esta reducción de la brecha que hoy estamos viendo entre denuncias y percepción creo que eso es lo que manda señales claras señales positivas a la ciudadanía donde la ciudadanía perciba que tiene una autoridad policial que le ayuda realmente la ciudadanía cuando esto ocurre la ciudadanía expresa una buena opinión respecto al trabajo policial hay una hay una gráfica también que muestra el envipe y ahorita me vino a la mente que tiene que ver con la confianza que tiene el ciudadano en las instituciones y ahí viene reflejado por la gran confianza que tiene en el ejército y en la marina y cómo viene reduciéndose hasta el hasta la autoridad que tiene en la que tiene menos confianza que es la que tiene más contacto no que la de vialidad no entonces el trabajo de las y yo te contara mi confianza en hacen un trabajo importante y tenemos que mejorar mucho en esa materia y y ahí viene la confianza que tienen las policías estatales y las policías municipales no creo que hay un camino muy importante todavía por recorrer una brecha que tenemos que que hacer más delgada y y poder lograr que que esa realidad que tú comentas que que yo más allá de los números lo diría en el trabajo que la policía tiene que hacer con el ciudadano en donde esa confianza se recupere y que esa confianza se manifiesta en percepción. Alfredo permite permite salirme un poquito de 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 lo que siempre hemos platicado en estos micrófonos de de seguridad pública pero uno uno se fija en los detalles y las anteriores veces que habías estado en esta cabina venías con un hoy vienes con un cubrebocas desechable antes venías con un cubrebocas de tela que tenía tus iniciales y una especie de logo que yo decía ese es logo de de un este imagen de 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 campaña no este o pre campaña o pre pre campaña este tienes algún interés de participar en el proceso electoral en curso debemos de participar Miguel creo que es un derecho ciudadano que que tenemos todos hay que participar de manera positiva creo que nuestra participación hay algunos que no tenemos interés de de participar como candidatos tú sí en este momento nuestra participación tiene que ser institucional Miguel habrá tiempos y habrá circunstancias que las condiciones electorales podrán establecer para cada persona en este momento Miguel pero no lo descartas pues no lo descartamos y nuestro aporte tiene que ser para poder lograr esa percepción que la ciudadanía necesita de que hay autoridades entregadas y y con muchas ganas de trabajar en beneficio de la sociedad entiendo que que eres villalvarense el día de ayer se presentó el convenio de coalición ante la autoridad electoral entre el cual entiendo es tu partido de así es este entre el PRI el partido acción nacional y el PRD y entiendo que quien encabezará la presidencia municipal la candidatura a la presidencia municipal será será el PRI eso lo ves como algo positivo para tu partido lo veo positivo y lo veo realista me parece que tanto la dirigencia como los activos políticos que tiene el PRI en la villa han estado trabajando mucho creo que es una señal de de reconocimiento a lo que se ha trabajado en el municipio y me parece que esto tendrá pues ahí la posibilidad para el partido de generar una sinergia entre todas las fuerzas para poder construir para el partido ¿Y sabes si será mujer o hombre? Parece ser que la la tendencia que que establecen los los acuerdos se han tomado es el que sea una mujer y es en el reconocimiento a la política de de equidad de género que que el partido ha encabezado y ha asumido de buena manera. Pues cuando ya lleguen los tiempos que se pueda platicar más abiertamente de eso también lo platicamos por lo pronto este gracias por también entrarle a este tema y por por compartirnos tu manera de ver las cosas tu lectura de lo que está sucediendo en cuanto a inseguridad y percepción de la misma en el estado de Colima. Gracias Miguel un placer estar aquí contigo un saludo a todo el auditorio. Alfredo Chávez titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Permítanme hacer una pausa breve y de regreso vamos a intentar entrar en comunicación con la regidora manzanillense Marta Sosa que se ha registrado como precandidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado. Entrevista Y saludo a través de la línea telefónica a la regidora en el ayuntamiento de Manzanillo, expresidenta municipal en ese en este en el puerto manzanillense, excandidata a la gubernatura del estado, legisladora federal, Marta Leticia Sosa Govea, Marta muy buen día, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Muy buen día, un gusto saludarte y saludar al auditorio. Te has registrado como aspirante de tu partido a la gubernatura del estado en un proceso que tendrá entiendo distintas fases, que presenta a cada partido una propuesta que se medirán en una encuesta y que se tomará una decisión en esta alianza con el PRD y con el Partido Revolucionario Institucional. Para no irme por las ramas y para ir al al grano de lo que me interesa conocer de cómo pues has tomado las decisiones que que has tomado y las reflexiones que has hecho que nos puedas compartir, pues tú fuiste una opositora seria del Partido Revolucionario Institucional, buscaste la alternancia en el estado, estuviste cercano a a lograrla, luego se dieron algunas cosas, algunas quizás, algunos este pues hablan de incluso traiciones internas y demás, este cosas que no permitieron que llegaras a la a la gubernatura, fuiste también perseguida por este sistema, este y cómo cómo tomas esta decisión no solamente de no este pues ir en contra de esta alianza como algunos otros compañeros panistas tuyos pues se han manifestado en contra, incluso han tomado decisiones, pienso por ejemplo en Héctor Insúa que que renuncia al al partido a raíz de esto o algunas otros personajes que que han estado en contra, no solamente no manifestarte en contra sino participar activamente en esta alianza, cuéntanos tu tu proceso de reflexión este al respecto Marta. Claro Miguel con gusto, bueno efectivamente yo he tenido situaciones difíciles no solamente hacia el exterior sino en el propio interior de mi partido ya hubo situaciones difíciles para mí en determinadas etapas en donde no la institución sino los dirigentes, los directivos estuvieron en contra de Marta Sosa y una situación de ventaneo y de acusaciones sobre cuotas partidistas incluso que que ventilaron en la prensa y que denotaban pues que tenían un interés en que yo ya no estuviera participando. Sin embargo he permanecido aquí estado, creo que la política es importante para toda la gente, que todos deberíamos estar muy atentos a lo que sucede en la política y yo decidí hacerlo desde un primer momento con el Partido Acción Nacional. Para mí la institución permanece incólume, la institución sigue siendo la misma y hemos sido los panistas de alguna u otra manera los que hemos desvirtuado lo que es el verdadero sentido del panismo. Por eso he permanecido, Miguel, porque creo que dentro de la institución puedo hacer y siempre he tratado de hacer lo que considero correcto para recuperar la confianza de la gente en un partido que tiene principios, que tiene doctrina y que tiene ideología. ¿Por qué aceptar ahora? Pues porque mi reflexión ha tratado de ser profunda, precisamente, he venido de muchos años de participar, exactamente, de tener triunfos y de tener derrotas, de conocer mucho más a fondo la naturaleza humana y de entender que las cosas cambian y que las circunstancias van determinando lo que tú puedes hacer. Inclusive en otras ocasiones lo he comentado, yo soy yo y mi circunstancia, como ya lo dijo un pensador mexicano. Sin embargo, en esta ocasión, pues la situación del partido es difícil, ir solo, se valoró y se pensó al interior del consejo estatal de mi partido, y a mí me parecía que era la oportunidad del partido de sumar esfuerzos, como ya lo ha hecho con otros. Claro que ahora lo inédito es que lo haga con el partido con el que siempre hemos sido antagónicos y rivales. Pero lo hemos sido, Miguel, porque nunca hemos comulgado con ellos en sus prácticas, y sobre todo en sus prácticas electorales, en donde han avasallado a la oposición y no han respetado mucho las reglas electorales. Hemos sido antagónicos, Miguel, porque hemos estado en contra y lo hemos señalado y lo hemos denunciado como diputados, federal y estatal, de las prácticas nocivas en el gobierno, de que predican un compromiso y de que hacen otro, sobre todo llevando agua a su molino y para para la ventaja electoral. Pero lo mismo que estamos viendo hoy, Miguel, lo estamos viendo con un partido en el gobierno federal que representa lo mismo que el PRI, o quizás peor. Y en ese sentido, pues el adversario, el enemigo electoral, ya no es en este momento el PRI, sino que lo representa Moreno. Pero nos decías, perdón que te interrumpa, pero nos decías, representa el Morena lo mismo que el PRI, y hacía referencia a solo cosas negativas. Entonces, eso que representa lo que quieres que combatir, que ahora lo ves en Morena, también lo tienes en la alianza de la cual formas parte. Sí, también puede ser que esté o está, pero minimizado, Miguel, minimizado y ciertamente que tampoco generalizo. También quiero ser retrotuosa y no creo que todo el PRIismo tenga estas características. Creo que tiene una base importante, creo que hay gente valiosa que se puede trabajar con ellos. Y en ese sentido, pues mi reto, que es grande justo con el del partido, es estar aquí para estudiar, estar en la alianza, para ganarla, para encabezarla. Esa es mi aspiración y es un reto enorme pensar que tú como panista puedas cambiar las cosas y contribuir con esta alianza, asentar las bases de un proceso equitativo para los siguientes contiendas electorales. Si tratáramos de sintetizar esta reflexión, gran reflexión que nos compartes en una idea, pues más más corta de de por qué ir aliado con el PRI, ¿qué nos contestarías? Porque es el momento en que los partidos demuestran que primero van los ciudadanos, que si logramos esto, ciudadanizar el proceso y ganar con una ciudadanía más consciente, pues vamos a estar del otro lado. Yo creo que es un reto enorme, Miguel, pero hay que asumirlo. ¿Es más nocivo o les preocupa más un gobierno de Morena a que se mantuviera el PRI en el gobierno estatal? Para nosotros serían adversarios igual, pero si ahorita en este momento es un adversario mucho más peligroso, Morena, que el PRI. Otra de las cosas que me gustaría preguntarte tiene que ver con eso, con ser oposición en lo federal y ser oposición en lo local. El tema de la alternancia partidista deja de ser importante ante la situación federal o ¿cómo lo ves? Entiendo que si tú llegas a la candidatura y llegas a la gubernatura, pues de alguna manera, aunque estén las siglas del PRI en tu candidatura, pues representará cierta alternancia, pero si llega una candidata PRIsta, pues no habrá alternancia en la administración estatal y si ganara, pues ¿cómo ves este tema? Lo que sucede en el ámbito federal y la lucha histórica que se había dado aquí en el estado de Colima. En este momento, Miguel, y al haber aceptado y registrado yo mi aspiración, es porque estoy esperando ganar y estoy esperando que haya cambio en Colima, porque sí, eso es lo que nos compromete, no a que las cosas sigan igual porque vamos en una alianza, sino a que sean diferentes, que compartamos, sí, un gobierno compartido, pero que encabece con una visión diferente y con una forma de hacer las cosas diferente. En caso de que no se ve, pues entonces yo ya tendré otra visión y te podré decir mi opinión, ¿no? Pero en este momento estoy animada porque lo veo así. Perfecto. Otro de los temas, y en este quisiera ser muy respetuoso, no es que yo crea que personas a cierta edad ya no tienen que aportar, pero tú en estos micrófonos hace, pues ¿qué será? Un par de cuando en el contexto del proceso electoral dos mil dieciocho, pues dijiste que estabas más cerca de del retiro, más cerca de del retiro que de pues que tal vez era la última posición en el servicio público que tomabas en esta participación en el ayuntamiento de de Manzanillo, la búsqueda que hiciste por volver a encabezar este ayuntamiento, ¿cómo pasaste de de sentirte más cerca del retiro a decir vamos a buscar la gubernatura? Sí. En términos personales. Sí, claro. Yo tenía mi decisión tomada y de hecho fue un poquito complicado comentarlo con mi familia porque teníamos planes y habíamos hecho ya la idea de que yo dejara el servicio público. Sin embargo, pues las situaciones son diferentes. Me parece que yo reflexioné que no podía quedarme cruzada de brazos, que era esta una primera etapa de mi partido en donde podíamos ganar la la candidatura de la alianza y yo no podía cruzarme de brazos a no participar, Miguel. La edad cuenta desde luego, claro que se siente uno cansado, pero te supera el ideal, el ánimo y el entusiasmo por hacer las cosas con los jóvenes y para los jóvenes. Si no resultas la la persona seleccionada para la candidatura de esta alianza, si por Colima, apoyarás a quien resulte, es decir, si fuera, no sé, los nombres que se han puesto sobre la mesa, que ya me genera un poco de duda que públicamente no se ha movido Meli Romero, pero es la única de quienes habían ellos nombrado como aspirantes a la a la gubernatura, es la única mujer de de quienes en las apariciones públicas habían ellos mismos este la dirigencia estatal de este partido mencionado y su deleja delegado en el estado de Colima, pero si fuera Meli Romero o alguna otra priista al final la la persona seleccionada como candidata, tú te sumarías a apoyar ese ese proyecto, participarías en esa campaña, si te invitaran, obviamente. Desde luego se me invitaran, los planes eran apoyar, porque siendo yo regidora de la acción nacional, yo te yo iba a apoyar y voy a apoyar a mis candidatos municipales, mi plan era apoyar en lo posible, en lo local, nada más. Si esto no se da, si no me toca a mí encabezar, si fuera Meli o no sé otra, dependería desde luego de la actitud de ellas, se me invitan, y si yo veo en ellas un compromiso como mujeres, que eso es muy importante, Miguel, el cambio que dio esta este proceso de que no fuera varón, sino de que fuera mujer, y yo sí creo en las mujeres, independientemente del partido, si ella me invitara a trabajar y lográsemos la empatía, pues seguramente que sí, que sí la apoyaría. Se signó también ayer y se presentó ante la autoridad electoral el convenio de coalición ya para el resto de los puestos, y queda Manzanillo siglado para el Partido Revolucionario Institucional, eso como panista manzanillense, no no te deja un mal sabor de boca. La distribución fue equitativa, tanto el PAN como el PRI tienen alcaldías, y bueno, yo debo de entender que las reglas electorales son así, hay que respetarlas, son planillas combinadas, son planillas en que lo mismo va encabezando el PRI, que forma parte del PAN, y viceversa, y yo creo que en esto hay que acompañar a los gobiernos, no solamente a lograrlo, sino a consolidarlo durante los siguientes tres años. No, no me sentiría mal, creo que ahí sería muy importante tener una cítica, y que hubiera regidoras o regidores que también representaran a la acción nacional, y además, que hubiera direcciones en donde una contraloría, por ejemplo, estuviera presente el partido. Marta, ¿cómo ves el escenario electoral por la gubernatura en este en este proceso? Hay figuras, pues, con proyectos, este, pues, que que tienen tiempo trabajando para para buscar esta competencia, el proyecto de Indira Vizcaíno, que parece ser, pues, que ya pronto va a ser, pues, seleccionada como candidata de Morena, el proyecto del alcalde Locho Morán, excompañero panista, que fue panista, este, pues, mucho tiempo, que ahora está en movimiento ciudadano, parece ser que él también será, pues, candidato a la a la gubernatura, el proyecto de Virgilio, o de Joel Padilla, según terminen definiendo en esa en esa coalición, y lo que emane la candidata que emane de la coalición en la que tu partido forma parte. ¿Cómo ves ese escenario? Si le ponemos también el contexto de que Colima es uno de los cinco estados que nunca, pues, ha tenido alternancia partidista, si ponemos la evaluación que hay a la gestión del gobernador Ignacio Peralta, que, pues, sale, pues, en los lugares más bajos, en la mayoría de los de los rankings, este, recientemente con con algún repunta en su en su calificación, pero todavía en niveles bajos. ¿Cómo ves la competencia por la gubernatura? Pues reñida, Miguel, y además te faltó agregar algo. Inédita también porque por primera vez habrá tantas mujeres disfrutando esta gubernatura que no se había dado. Y yo creo que es inédita, pero aquí el ser mujer sin duda que. Pero lo ve reñida, lo ve reñida también. Sí, lo veo reñida, lo veo competida, y yo creo que el Colima es muy politizado, sobre todo Manzana y yo, y creo que las cosas están dadas y cualquiera puede suceder. Pues bueno, algo que no te haya preguntado que quieras compartirle a nuestro auditorio. Pues compartirles que yo creo que más que escoger personas, Miguel, se trata de escoger qué quieren para Colima. Quieren para Colima lo mismo que está sucediendo a nivel nacional, quieren que se reduzcan los empleos, quieren que no haya apoyo a las micro y pequeñas empresas, o quieren que haya un gobierno humano, porque hay uno que se dice humanista, pero que se olvida del hombre y de la mujer o de la persona, como el centro de la política, o quieren que Colima se rescate, que Colima cambie, porque Colima, bueno, es pequeño, somos poca población, tenemos recursos naturales, falta una buena administración, falta un buen gobierno, y falta una buena representación para que también el pacto federal siga vigente, no sea atropellado por un centralismo que amenaza con asfixiar a los estados y a los municipios. Yo creo que hoy, como nunca, se juegan mucho más que aspiraciones personales, que proyectos de grupo, se juega la preeminencia del día nacional. ¿El panismo está unido ante la decisión de ir en esta alianza? En eso estoy yo, comprometida a buscar a mis compañeros panistas, inicio ya en esta semana, una vez que ya tuve el registro como precandidata, para acercarme a cada uno de ellos. Tengo ya reuniones programadas con los comités de Manzanillo y de Tecomán, pasamos los días de fiesta de Navidad y continúo con el resto de los municipios para estar terminando esto en la primera semana de enero. ¿Tienes claridad de cuándo tomarán en estos tres partidos la definición de quién será su candidata? Del tema de si sí se van a, si se van a medir a través de una encuesta, cuándo se va a levantar, cuándo se anunciaría, esa parte que, bueno, al menos a mí no me ha quedado claro, ustedes se los han explicado este con más detalle. Sé que será una encuestadora nacional, sé que estará, pues, elegida o cuidada desde el CEN, desde cada comité nacional de los partidos, y desde luego que tendremos conocimiento de las preguntas, del tipo de preguntas, y cuándo, muy probablemente en enero. ¿En enero se haga la medición para anunciar este, el, la persona seleccionada, cuándo? Exactamente, no lo sé, supongo que en la primera o segunda semana de enero se levantará la encuesta para luego conocer los resultados. Ah, pues bueno, hacia, como hacia final de mes, quizás, o. Creo que a mediados. Perfecto, pues estaremos muy atentos a ello, por lo pronto te agradezco tu tiempo y tu apertura para platicar de estas decisiones que que me imagino que no han de haber sido sencillas, este y gracias por compartirnos tu tu opinión al al respecto. Gracias a ti, Miguel, por la oportunidad y espero que estemos en contacto. Perfecto. Estos micrófonos se mantienen abiertos, estaremos platicando a lo largo del proceso. Gracias, Marta. Muchas gracias, buen día. Marta Leticia Sosa Govea, regidora en Manzanillo, precandidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de el Estado. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros y saludo a través de la línea telefónica a Óscar Omar Espinosa, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Secretario, muy buen día, ¿cómo estás? Miguel Ángel, muy buenos días. Muy agradecido por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Este fin de semana avalaron los convenios de coalición presentados por los partidos políticos, también el día de ayer era la fecha límite para que presentaran ante la autoridad electoral los convenios de coalición para el resto de los puestos que no son la titularidad del ejecutivo estatal. Y del primero de los temas, de lo que te quisiera preguntar, se avalaron las tres coaliciones, la candidatura común Morena, Nueva Alianza, y las coaliciones entre el PT y el verde y la del PRI, PAN y PRD. Efectivamente, el día quince de diciembre fue cuando se aprobó el convenio de coalición que firmaron Morena y Nueva Alianza para la elección a la gubernatura del estado, y el día de ayer se aprobaron una coalición total que corresponde a el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, es decir, al cien por ciento de las candidaturas que estarán en juego en este proceso electoral, y también se aprobó una un convenio de candidatura, perdón, de coalición, para la elección de la gubernatura, en el caso de los partidos de acción nacional, el revolución institucional, y el de la revolución democrática. En el caso de de esta última que que mencionas, me quisiera preguntarte para ir al al grano de lo que ha generado cierta polémica, cuando leía, por ejemplo, el primero de los anuncios que 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 dieron del convenio de de coalición entre Morena y Nueva Alianza, en la propia explicación de cómo, qué habían hecho previo en el consejo general previo a avalar esto, uno de los puntos que mencionaban era, no no recuerdo y no estoy citando textual, sino simplemente como lo recuerdo, que habían revisado, pues, los documentos o las autorizaciones recibidas por los órganos políticos de los propios partidos para firmar esa esa coalición. En el caso de la coalición PAN PRI PRD, algunos integrantes del consejo político estatal de este del del Partido de la Revolución Democrática, aquí en Colima, pues, han expresado que que no se avaló en el interior de este partido que firmaran esta coalición. Revisó algo al respecto al Instituto Electoral de el Estado y si sí, este, cuál es el sustento que tiene el dirigente estatal para ver el aval de de qué órgano interno para firmar esta coalición. Claro, mira, de hecho, es importante hacer una distinción con relación a los convenios de candidaturas comunes con los de las coaliciones, y bien es cierto que los dos son formas de participación política con fines electorales, tienen en esencia una distinción importante, dado que las candidaturas comunes toman como base la postulación de una misma candidata, un mismo candidato, pero no la aceptación propiamente de una plataforma política en común, es decir, cada quien presentará su propia plataforma, únicamente están de acuerdo en la postulación de una misma persona. Sin embargo, es que hay requisitos importantes que se revisan para cada una de estas dos figuras, y uno de ellos justamente tiene que ver con que los partidos políticos que están firmando el convenio logren acreditar que los órganos estatutariamente facultados para autorizar esta forma de participación estuvieron de acuerdo, y en el caso de las coaliciones tienen que acreditar que estuvieron de acuerdo en la participación en esa coalición, es decir, en la coalición respectiva exactamente con esos partidos políticos deben de acreditar que se aprobó la plataforma electoral y la postulación de de candidaturas en común. Y es un tema importante que debemos de destacar. Perdón, no te entendí, el el requisito es distinto en candidaturas comunes que en convenios de de coalición respecto a quién le tiene que dar el aval al partido para para asignar esa forma de participación en conjunto. No hice la distinción porque comenzaste señalando que se en el que escuchaste el día en que se aprobó el convenio de de candidatura común que se hizo esta revisión. Sí. Pues quería hacer esa distinción, no obstante, si hay algunos requisitos que deben de presentar que son diferentes, pero también hay algunos que son son similares. En este caso, por ejemplo, si se tiene que acreditar en ambos que los órganos estatutariamente facultados de dirección de cada partido político aprobaron ir en una coalición o en una candidatura común. Y en el caso del partido de la Revolución Democrática, que todos hemos visto en distintos medios que ha habido una controversia importante, debemos destacar que los órganos de representación del PRD que están acreditados ante el Instituto Nacional Electoral y ante el propio Instituto Electoral del Estado son los que están actuando a favor de la coalición. Son órganos que además están facultados conforme a los propios estatutos que tenemos registrados. Es decir, no por el hecho de que se presente una solicitud, así venga firmada por el propio presidente, pasa libre. Se hace un análisis de la documentación que entregan, pero esta se coteja con los propios estatutos de cada partido para avalar que quien está firmando o lo que se está señalando efectivamente con la política interior de cada partido político es correcta. ¿Y qué órgano del PRD avaló la...? En este caso, se logró acreditar con suficiente documentación que el Consejo Nacional del PRD avaló que fuera la Dirección Nacional Ejecutiva quien pudiera determinar si se iba o no en este tipo de participaciones políticas en los estados. ¿Y estatutariamente eso hace sentido? Sí, efectivamente. Dentro de los estatutos se logró identificar que se le concede a esta Dirección Nacional el que puede, como una de sus facultades, el observar y aprobar todos aquellos convenios de coalición en todos los ámbitos, y así dice de manera literal en en sus estatutos, en todos los ámbitos, conforme a la política de alianza electoral que corresponda. Política de alianza, por cierto, que también lograron acreditar. Y además, hay otro artículo en sus propios estatutos que señala que los convenios de coalición es responsabilidad de esa Dirección Nacional, en su caso, a propuestas de las direcciones estatales ejecutivas. Y dentro de la documentación que se presenta, se acreditan, pues, estos supuestos que están previstos dentro de los estatutos del PRD. Perfecto. Hemos recibido documentación de otras personas que señalan ser integrantes de algunos de sus órganos al interior del partido a nivel estatal. Se les estará dando la respuesta respectiva, pero, digamos, estatutariamente se ha logrado acreditar que se aprobó, conforme a derecho, en la participación en esta coalición. Y los integrantes de este Consejo Estatal, obviamente, pues, tienen salvaguardados sus derechos de recurrir a alguna instancia jurisdiccional del ámbito electoral, ¿no? Si tienen una interpretación distinta de la que hace el propio Instituto Electoral del Estado, ¿no? Por supuesto, está totalmente avalado. Entonces, a ver, recapitulando, ya dejando de lado eso, del tema del PRD, se avaló la coalición PAN, PRI, PRD, para la gubernatura, y apenas ayer se presentó para el resto de las posiciones, y esa todavía la tienen que revisar. Efectivamente. El Instituto, el Consejo General, cuenta con diez días a partir del día de hoy para poder revisar su documentación, el mismo análisis, verificar que cada partido político entregó la documentación, cumplió con los requisitos que sus órganos estatutarios hayan aprobado de manera correcta, y se estará resolviendo si es procedencial. En estos convenios, ¿se define cómo van a tomar la decisión de quién encabeza qué candidatura, o simplemente las posiciones vienen definidas como que habrá candidato o candidata de uno u otro partido político, o se define las reglas para tomar las decisiones en los procesos internos? Se definen reglas, se definen también aportaciones a la coalición, se definen también las posiciones a cuáles pertenecerá cada partido político, en cuyo caso cada partido político podrá, conforme a sus propios procedimientos, elegir a la persona que estará postulando para este distrito, para este municipio. En el caso concreto, se está señalando a qué partido político se le asigna el distrito, y las planillas, las planillas inclusive, se ha determinado que cada una de las posiciones le corresponden, ya se señala a qué partido político le corresponderá. Es decir, no solo la candidatura a la presidencia municipal, sino también síndicos, regidores, y demás, ya ha siglado a algún partido político. Es correcto. En el caso de Nueva Alianza y Morena, se avaló, ya nos decías, el tema de la candidatura comuna a la gubernatura. ¿Presentaron también convenio para el resto de las posiciones? Para otras posiciones. Es parcial. No, para el 100%, porque hay criterios emitidos en la sala superior del Tribunal Electoral o de Juicio de la Referencia, que no se puede postular al 100% de las candidaturas a través de figuras como la candidatura común. ¿Y ellos han optado por esa figura también en el resto de las posiciones? La candidatura común. ¿Y ya presentaron su convenio ellos también? El día de ayer por la tarde se recibió su convenio. A partir de hoy inicia su análisis. En este caso, para las candidaturas comunes, contamos con cinco días para poder resolver si es procedente o no. Y en lo que presentaron, entiendo que todavía está bajo análisis, ya nos dirán que avalaron y que no, pero ¿a cuántas posiciones buscan ir en conjunto? Si mal no recuerdo, son seis diputaciones y me parece que cuatro ayuntamientos. De los ayuntamientos no tengo la certeza, pero creo que ese es el número. Además de la elección a la gubernatura, que ya se registró. Y por último, en el Partido del Trabajo y el Partido Verde, es el convenio que presentaron el 10 de diciembre, y ahí es total y ese ya fue avalado, ¿no? Es correcto. Este ya concluyó su procedimiento de registro. ¿Los convenios de coalición como documentos son documentos públicos? ¿Podemos tener acceso a ellos? Claro que sí. Se están agregando a la propia resolución. En la resolución se da cuenta de cómo fue el análisis, la verificación de esta documentación, cuáles fueron los requerimientos que se le hicieron a cada partido político, porque como te comento, no basta con la presentación de una carta de intención, sino el cumplimiento de los requisitos, y se hacen una serie de requerimientos en aquellos puntos en los que se observa alguna inconsistencia. Entonces, ahí en la resolución se da cuenta de ellos y se anexa propiamente tanto el convenio como la plataforma electoral que han decidido postular. Estos serán públicos, estarán en la propia página de internet del instituto y en el periódico oficial del Estado de Colima. ¿Sabes cuándo, digo, o independientemente de cuando estén ya colgados en la página web, después de todo este procedimiento a través del área de comunicación social, ¿los podríamos solicitar el documento que presentaron los partidos? Por supuesto que sí. Pues te lo agradezco mucho, secretario. No sé si hay algo más que no te haya preguntado, que creas conveniente compartirle al auditorio. Pues nada más reiterarles que seguimos avanzando en este proceso electoral y nuevamente invitarles a que sigan muy atentos a las acciones que se están generando para que puedan ir razonando el sentido de su voto. Pues te agradezco mucho, gracias y muy buenos días. Buen día, que estén muy bien. Oscar Omar Espinosa, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que nos dice, en el caso del PRD, aunque el Consejo Estatal pues haya emitido una opinión en contra, estatutariamente hay órganos nacionales de este partido que están avalando la alianza y que eso fue lo que revisó para entender que el dirigente estatal pues tiene el respaldo de estos órganos estatutariamente facultados para asignar esta alianza con el PAN y con el PRI que han firmado aquí en el ámbito local. Permítanme hacer una pausa que será breve y continuamos con más información. Y bueno, nos queda un minutito nada más ya para despedirnos. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha dejado mensajes a través de las distintas vías, entre ellas la zona de comentarios en la transmisión que hacemos vía Facebook como AN Lupis, Mateo Droz, Roberto López. Hay varios mensajes para Alfredo Chávez, AN Lupis, Roberto López, JRBC, Estrella de Paz, Jonathan Ventura, Miguel Gómez y Alejandra Arellano. Todos ellos le envían saludos y hacen comentarios positivos sobre la labor del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el contador Alfredo Chávez. Hay otro comentario de Mateo que dice, ¿Qué interesante sería conocer la opinión de Mario Delgado sobre los señalamientos hechos por Claudia Yáñez y lo que podría venirse ante su evidente no elección como candidata a la gubernatura? Pues sí, vamos a buscar a Mario Delgado, a ver si nos toma una llamada el día de mañana, que ya se conozca esta definición. Gracias por el planteamiento, es una buena idea. Hemos estado desde hace tiempo buscando que nos dé un espacio para platicar, a ver si ahora que ya tomen la decisión en Morena, nos comparte algunos minutos para, bueno, entrar en estas reflexiones. Gracias, Mateo. Y gracias a todos por habernos acompañado en este arranque de semana. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente lunes y el excelente arranque de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí y Piosco, celebremos lo nuestro. Presentaron.